Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbarillo y cita hoy con José Menéndez Manjón. Don Pedro, muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Don José Menéndez Manjón, profesor de historia, traductor, encantado de tenerlo aquí con nosotros. Encantado, buenas tardes. Escuchando en Cita con la historia, cita en radio ya, y hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que nos apasiona, ¿no? Y nos apasiona y a la vez muy desconocido, que son los jacobitas los primeros derrotados. Bueno, estamos escuchando, estamos escuchando, Pedro, una sintonía. Una melodía, ¿de dónde es? Pues se llama El lamento de Lady Kate. Estamos escuchando los últimos versos en los que ella dice, ella cuenta que es una dama escocesa que está esperando que venga el rey a través del agua. Bueno, que venga sobre el mar, que vendrá sobre el mar. Es uno de los grandes mitos de la historia y de la literatura británicas. Y que cuando venga, ella recordará su posición, bailará de alegría, aunque esté vieja y su pelo sea de plata y demás. Y que como su padre era hijo de un lord y su madre era hija de un herr, de un conde, ella volverá a ser lo que ella fue, Lady Kate. Que esto es de la serie Auschwitz. No, no, la serie no es de la serie, vamos a ver, esta melodía es de 1819, cuando ya los estuardos se habían extinguido, que es de los que vamos a hablar, la casa de estuardo. Y claro, pues los escoceses se vuelven inofensivos para la clase gobernante en Gran Bretaña y la dinastía de los Hanover. Y entonces se recupera por la vía folclórica lo escocés, que hasta en ese momento pues había estado tan maltratado como lo irlandés. Bueno, eh... Lo que me has mencionado Outlander. Si es que, bueno, los estuardo y la vida en esta Escocia rebelde ha sido objeto de muchas películas y muchas novelas, pues, de Rob Roy, por ejemplo, El señor de Ballantree, de Walter Scott, que ha tenido un par de versiones cinematográficas. Y ahora hay una serie de televisión, Outlander, en el que una mujer británica de nuestra época acaba trasladada, por eso de los agujeros en el espacio-tiempo, o como se llamen, a... que no vamos a entrar en los motivos, en los mecanismos. Acaba trasladada a la Escocia de 1743, me parece, unos pocos años del último gran levantamiento jacobita contra el poder de Londres. Bueno, yo les diría que nos acompañe hoy José Menéndez Manjón, profesor de Historia. Don José, ¿quiénes eran los jacobitas? Bueno, los jacobitas son los partidarios de Jacobo II, de su hijo Jacobo III, y de sus nietos Carlos III de Inglaterra, Carlos Eduardo Estuardo, Bonnie Prince Charlie, y el cardenal Enrique de Estuardo, que es el último que pone en 1811. Entonces, son los defensores de la legitimidad dinástica. Bueno, ¿podría ser en paralelo y salvando las diferencias en lo que aquí eran los carlistas, con todas las diferencias? Bueno, muy parecidos, bastante parecidos, debido también a que quizá, al igual que los carlistas, era un partido de leones dirigido por asnos. En ese aspecto, la dirección política fue desastrosa, como también pasó con el carlismo, y sin embargo, la épica y el... O sea, igual que los jacobitas, los carlistas, nos mueven una inmensa simpatía por su valor, por su carácter, y sin embargo, luego, su dirección política, pues, Dios mío. Sí, le dejó mucho que desear. Muchísimo que desear. Tanto bien como aquí. Yo creo que influye mucho en esa apreciación, esa admiración que les tenemos, su condición de eternos vencidos. A los carlistas, o sea, con los carlistas y con los jacobitas. Porque los jacobitas, hoy estamos llamando el programa a los jacobitas, los primeros derrotados. ¿Por qué fueron los primeros derrotados? Lo ponemos por el sentido de que son los primeros, el primer movimiento, la primera dinastía que se enfrenta a lo que podemos llamar que es la modernidad. Sobre todo a los wicks, a los que llaman, podemos decir que son una especie de preliberales, unos oligarcas del comercio de Londres que convierten la vida, como les retrochaban muchos jacobitas, en una especie... Todo no es el ser, sino el tener. Y todo se reduce al comercio o a los negocios. Por ejemplo, estos son los wicks, son los que provocan la guerra de la oreja de Jenkins, donde se luce, brilla nuestro gran Blas de Lezo. Y todo es por unos derechos aduaneros, para seguir haciendo negocios. Y ellos se enfrentan a una dinastía, como decía José, ilegítima, que es la dinastía alemana de los Hanover. Los jacobitas, para volver un poco atrás en la historia, pues es una dinastía escocesa que llega al trono en el siglo XIV, en 1371. Reina con muchísimos problemas, porque los escoceses, los nobles escoceses, tenían la costumbre bastante mala de sublevarse contra sus monarcas y cortarles la cabeza o matarlos en el campo de batalla. Con lo cual no... te tomas tus precauciones. Ahí es difícil construir un ejército, un estado, un sistema de defensa. Y ellos reinan en Escocia exclusivamente hasta 1603. El último rey de Escocia es Jacobo VI, que es primero de Inglaterra, y que es llamado al trono inglés a la muerte de Isabel I, que había muerto sin hijos. Paradójicamente, Isabel había hecho decapitar a la madre de Jacobo, María, María I, que había reinado de 1542 a 1567, y tuvo que huir de Escocia, pues por los levantamientos de los nobles, y también porque se introduce el veneno de la Reforma Protestante, con Edward Knox, ¿no? John Knox. John Knox, es verdad, con John Knox. Entonces, los estuados en 1603 se convierten en reyes de Escocia, y de Inglaterra, y de Irlanda. Todavía no existe el Reino Unido. Este es Jacobo I, le sucede su hijo, Carlos I, que fue el que vino a España con el duque de Buckingham, a ver si podía casarse con una infanta española, cosa que no consiguió, le hizo volver a Londres muy enfadado, y en cuanto pudo declaró la guerra a España, pero por fortuna ahí los españoles estaban bien preparados, y vencieron, y lo obligaron a Carlos a firmar un tratado muy beneficioso para España. Pero se sublevó contra él el parlamento, los puritanos, dirigidos por Cromwell, y fue decapitado. Y luego se proclamó la república en 1649. Su hijo, Carlos II, volvió a reinar en 1660, pero muere, y le sucede, como no tenía hijo, le sucede su hermano, el duque de York, que es el que da nombre a Nueva York. Era el jefe de la armada, y es el que, gracias al cual, se conquista Nueva Ámsterdam, y pasa a llamarse en su honor Nueva York. Nueva York. Jacobo II reina solo tres años, de 1685 a 1688, y como tiene un hijo que teme la oligarquía que ya controla Londres, que sea católico, porque Jacobo era muy devoto, era católico de verdad, de profundas creencias, hay un levantamiento contra él. En 1689 hay un intento de desembarca con ayuda francesa en Irlanda. Pero se mantiene, digamos que es rechazado, y entonces se asienta una monarquía protestante, primero con Guillermo de Orange, y luego con las dos hijas de Jacobo, María y Ana. Ana muere en 1714. Antes, en 1707, se había hecho el acta de unión que unía Escocia e Inglaterra en un solo trono, una sola corona y un solo parlamento, se desaparece el parlamento escocés y también el reino de Escocia como parte separada. Y para evitar que vuelvan los estuardos legítimos, el parlamento aprueba una ley que excluye a todos los católicos de la sucesión al trono británico, hasta el punto de que tienen que traer a los Hanover, que eran los duques electores de este ducado alemán, a los que les importaba muy poco Inglaterra, al menos hasta Jorge III, que es el primero de los Hanover, nacido en suelo británico, y creo que es el primero que habla el inglés como lengua materna. Y entonces, en esta época, en este siglo XVIII, se producen varios levantamientos jacobitas. Profesor Manjón, algo que comentaba Pedro, ¿qué influencia tienen los jacobitas en la reciente historia británica? Uy, muchísima. La herencia jacobita, por ejemplo, ha sido fundamental para el despertar de los nacionalismos escocesa e irlandés. De hecho, es el fracaso de los jacobitas lo que crea una leyenda de una nación perdida, de un país perdido. Y luego también, curiosamente, en la época de Jorge III, en 1760, cuando llega al poder, Jorge III es el primer Hanover que es inglés. O sea, Jorge I y Jorge II, su bisabuelo y su abuelo, eran alemanes. Y además, como buenos príncipes legítimos, despreciaban a los ingleses. Su reino era Hanover, y bueno, Inglaterra era una cosa que les había tocado, que ellos explotaban, que les sacaban préstamos para mantener Hanover, pero el hogar de la familia era Hanover, no era Inglaterra. Y en cambio, Jorge III, que es nieto de Jorge II, se educa de muy chiquitito en Londres y es verdaderamente inglés. Y curiosamente, a partir de Jorge III sí hay un cambio en la actitud hacia los jacobitas. También porque la causa jacobita empieza a desactivarse. A partir de 1760, pues el príncipe Carlos entra en una deriva personal muy lamentable. El cardenal Enrique se hace cardenal y, por lo tanto, no puede tener hijos. Y, por lo tanto, empieza a dejar de ser una causa tan polémica como otras, que empiezan a surgir como, por ejemplo, los colonos americanos. Entonces, bueno, la monarquía empieza a recuperar un poquito, muy poquito a poco, la herencia jacobita. Y, por ejemplo, cuando Napoleón invade Italia y toda Italia cae en manos de los franceses, es la corona inglesa la que ayuda al cardenal Enrique, al último de los jacobitas, a mantenerse y a vivir. Y a cambio de ello, el cardenal Enrique le cede a Jorge III los archivos y un montón de elementos jacobitas. Gracias. Oye, tengo aquí una nota que me están pasando, que te pregunte sobre los levantamientos de 1689. Y no viene adelante, hasta la batalla de Coulon. Hombre, primero es que en 1688 en Inglaterra no hay una revolución, hay un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Es un golpe que da el Parlamento, que la dan las dos hijas de Jacobo I, y en la que Jacobo II, y además en la que falla un elemento fundamental. John Churchill, el que luego va a ser duque de Marlborough, el manbrú de las canciones populares, era el hombre de confianza, el hombre fuerte del ejército, con Jacobo II. Y, sorprendentemente, John Churchill se pasa al bando de Guillermo de Oranje. Con lo cual, a Jacobo II no le queda otra cosa sino huir, marcharse y encomendarse a la protección de Francia. Bueno, esto no lo aceptan ni los escoceses ni los irlandeses. En 1688, Irlanda todavía tenía su nobleza nativa. Todos los clanes irlandeses estaban, los O'Neill, los McCarthy, incluso los ingleses viejos católicos, como yo, no sé, los Butler, o los duques de Ormond, o los, no sé, las demás familias importantes de allí, los Burke, eran católicos y apoyaban a Jacobo. Por lo tanto, solamente las minorías protestantes del norte, los colonos que se insertaron en el siglo XVII en el norte, en el Ulster, eran favorables al Parlamento. Entonces, el pueblo irlandés y la nobleza se unieron con ayuda francesa para proclamar rey a Jacobo II, que llega a Irlanda, es proclamado rey por el Parlamento irlandés, etc. En la batalla del Boeing, el ejército irlandés, muy mal mandado, es derrotado por Schomberg, por un mercenario alemán, al servicio de los holandeses, que sí sabía muy bien su oficio. Entonces, bueno, en 1691, en Limerick, se firman unas capitulaciones por las cuales la nobleza irlandesa puede elegir quedarse, pero quedarse prácticamente como esclavos, o marcharse como soldados en las brigadas irlandesas de Francia y España. Por lo tanto, se vienen sobre todo a Francia. Esto es muy importante porque Irlanda, que es un país jacobita, se queda sin la nobleza. La nobleza es la clase militar dirigente del antiguo régimen. Los irlandeses, cuando quieren rebelarse, ya no pueden. Lo que hacen es montarse en los barcos que hacían contrabando y marcharse a Francia o a España como soldados en la brigada irlandesa. Pero no en su propia tierra. En su propia tierra ya no pueden rebelarse. Es lo que se llama la emigración de los patos salvajes. Sí, exacto, de wargis. Y bueno, eso hace imposible que los irlandeses se vuelvan a sublevar. En 1689-1691 es el principio y el final del jacobitismo irlandés. Engañes. En cambio, en Escocia hay una sublevación en 1690 dirigida por los Graham, que acaba muy mal con otras sublevaciones jacobitas. Y además acaba muy mal después de haber ganado la batalla. Porque como siempre les pasa a los jacobitas, ganan la batalla, un tiro perdido y muere su general. Con lo cual los clanes se vuelven otra vez a disolver. Pero en 1690, en 1715 y en 1745 hubo tres grandes sublevaciones. Y hubo otras muy chiquititas. En 1719 los Keyes, el conde mariscal de Escocia, se sublevó por su cuenta y riesgo con ayuda española. Felipe V manda un destacamento español que incluso desembarca y combate, pero son derrotados también. Es que era un plan, perdona José, era un plan de Felipe V con entonces su ministro principal, el cardenal Alberoni, para darle la vuelta o tratar de anular el tratado de Utrecht, que tan perjudicial había sido para España. España hasta entonces, por ejemplo, era potencia naval en el Mar del Norte. Tenía la base naval de Dunkerque. Aparte de perder también Gibraltar y Menorca, pierde los países bajos españoles y pierde esa base de Dunkerque. Y a esto se oponían Felipe V, el nuevo rey de España. Entonces planea, de acuerdo con Alberoni y de acuerdo con los jacobitas exiliados, como nos decía José, enviar tropas a apoyar un levantamiento jacobita, no solo en Escocia, sino en el resto de la isla, en Inglaterra. Y está la desgracia de que solo desembarcan las dos fragatas que llevaban pólvora y unas docenas de infantes de marina. No puede zarpar el resto de la flota con la intención de armar un ejército de varios miles de escoceses contra los Hanover. ¿Y eso cómo marca al final la reciente historia británica? Lo que estamos diciendo, cambia todo, ¿no? Hombre, para empezar, la estructura social de Irlanda y de Escocia desaparece. Desaparece. Por ejemplo, son más o menos parecidas, voy a centrarme en Escocia, pero Escocia estaba dividida en clanes. Los clanes tenían un señor al que se lo obedecía ciegamente, pero luego había una serie de feudatarios, de parientes, en realidad es una especie de sociedad familiar, todos con el mismo apellido, que, bueno, tienen cada uno su granja y su pequeño sistema de vida. ¿Qué es lo que hacen los ingleses? En 1745 compran directamente a los jefes de los clanes. Y como hicieron antes en Irlanda, pero mucho mejor hecho esta vez en Escocia, hacen que las tierras del clan pasen a ser propiedad privada del conde del duque en que han convertido al jefe de ese clan. ¿Qué hacen entonces? Una especie de desamortización. Esos territorios se convierten en pasto para ganado, o incluso en cotos de caza, y los pequeños granjeros que vivían allí son expulsados y obligados a ir a América o a servir como militares en Escocia, en Irlanda, perdón, en Francia, en Irlanda, en la propia Inglaterra. Pero la estructura social desaparece. La estructura de los clanes queda convertida en un puñado de grandes nobles que se reparten en toda Escocia, luego quedan las burguesías protestantes de las ciudades del sur, y Escocia queda convertida en un gran latifundio. Eso es algo que los nacionalistas escoceses, y los escoceses tradicionalistas, siempre le han reprochado a su nobleza, cómo se vendió a los ingleses y cómo convirtió Escocia, como dice José, pues en una inmensa finca. En una finca, incluso dicen, ahí decían algunos en broma, pues, y claro, ¿cómo no se va a inventar el golf? Si lo tenían ahí los nombrados, los tenían sin usar para nada. Profesor Manjón, ¿y la relación de jacobitas y masonería? Bueno, los jacobitas son los que traducen la masonería en Europa. No la masonería de ahora. O sea, la masonería que conocemos ahora es la masonería inglesa. Nacida en 1717, hace 300 años. Es que le dedicamos un programa al hablar de la masonería moderna aquí con el profesor Alberto González. Pues esta es una masonería, entre comillas, de nuevo cuño. O sea, la inventan los Hanover para tener una masonería propia. ¿Por qué? Porque la vieja masonería estaba en Francia, se la habían llevado los estuardo con ellos. Quedaba algo de esa masonería en Inglaterra y en Escocia. Por eso siempre ha habido diferentes peleas, por decirlo así, entre escoceses, yorkistas, etcétera. Bueno, peleas intramasónicas. Pero la masonería jacobita es una especie como de sociedad de apoyo mutuo. Que además posiblemente su origen fuera la defensa de la dinastía estuardo en la Escocia de Jacobo I. Jacobo I seguramente fundó en lo que conocemos hoy como masonería porque en una sociedad multiconfesional en la que la cabeza del rey duraba francamente poco encima de sus hombros necesitaba una serie de apoyos que fueran católicos, calvinistas, o el propio demonio. Quien se pasara por allí y pudiera apoyar a la monarquía era bien recibido. Y la masonería posiblemente nazca de eso. En la época de Cromwell los masones son realistas, son enemigos de Cromwell. Y, por ejemplo, el famoso arquitecto ser Cristóbal Rubén, su padre fue el encargado de guardar los archivos de la casa de estuardo y los archivos de la carretera. Una orden en caballería inglesa. Y los primeros masones en ese aspecto eran realistas, eran profundamente monarquicos, pero tenían un pacto de lealtad con la casa de estuardo. Y, por ejemplo, el príncipe Carlos, cuando iba en el exilio con poquitos recursos, Carlos Eduardo Estuardo, Boni Prince Charlie, se va a dedicar a vender diplomas de gran maestre mason, a dar grados, etc., por una módica cantidad de precio, te iniciaba todo lo que tú quisieras y más. Y así nace la masonería en Francia. Bueno, también la masonería llega a España con un inglés que está oscilando entre servir a los jacobitas o servir a los janoverianos, el duque de Barton. Sí. Que, además, es el primero que abre una logia en España, en Madrid, en concreto. Pero eso sí creo que es en 1720 y algo. 27, creo que. 27. Pero Barton es un aventurero. Es como Casanova, como el duque de Riperda, como un personaje muy dudoso. Además, curiosamente, abre una masonería como una especie de club de hombres extranjeros de buena familia, o que pretenden ser de buena familia en tierra extraña, y lo hace, eso sí, hay que llamar, hay que decir, hay que subrayarlo, antes de la prohibición de la masonería por el Papa, en 1737. Está enterrado en el monasterio de Poblet. Barton era un pájaro de cuenta. Es un personaje con historias muy, muy rocambolescas. Y luego continuó su viuda. Su viuda, que era una irlandesa, nacida en España, Teresa O'Ernay, fue incluso a Inglaterra a reclamar las tierras que tenía expropiadas. Y montó un pleito a Jorge II. O sea, fue mujer de armas tomar. Oye, y, sí. No, yo le quería preguntar aquí a José, ¿cómo es que fracasan todos estos levantamientos jacobitas? Porque hemos visto el de Irlanda, de 1689, que se prolonga dos años. Luego tenemos en Escocia grandes levantamientos, el de 1714, el de 1719, en el que participa España, el de 1745, en el que los jacobitas toman Glasgow, Edimburgo y se acercan a Londres, toman derbi. Y, bueno, es ahí donde acaba la causa jacobita vencida en la primavera de 1746, en la última batalla que se libra en suelo británico, la batalla de Culloden. Porque los jacobitas tenían apoyo popular, incluso entre los ingleses. Sí, eran muy populares. Pero se fracasaron por dos cosas. Primero, por su propia estructura mental. Por ejemplo, la suelección más importante es 1745. En 1689 fallan porque su ejército está muy mal mandado y el ejército de Guillermo de Orán era muy buen militar y Schoenberg era estupendo, un muy estupendo general, con lo cual les hizo trizas con sus mercenarios alemanes. Pero en 1745 el levantamiento es espectacular. O sea, Carlos Eduardo desembarca Moidar con siete tíos, levanta el estandarte y subleva a todas las Highlands, subleva a todo el norte de Escocia. Entra en Edimburgo, menos en el castillo, que está guardado por el general, creo que es el que estaba ahí. Y luego hace una marcha espectacular. Bueno, en Falkir derrotan al ejército de Holly, en Preston, Pans, tiene una serie de victorias militares espectaculares. Además, al viejo estilo, o sea, con la carga de los Highlanders, no con infantería moderna ni nada. Con el hacha de Locaver, con las alabardas, partiendo en trozos a los ingleses. Y inician una marcha que nadie puede parar en dirección hacia Londres. Llegan hasta Derby, que estaba, en aquella época estaba dos días de camino de Londres. Y en ese momento, a los lores, a los lerds escoceses, les entra el pánico. O sea, George Murray, que era el jefe de aquel ejército, empieza a tener verdadero pánico de ver a dónde están llevando las tropas. Y aparte hay una especie de intoxicación entre los jefes escoceses. Bueno, Carlos y Eduardo, dice, o vamos a Londres, o llame usted lo que hacemos. Si no llegamos a Londres, ¿qué es nuestro objetivo? ¿Qué demonios hacemos aquí en medio de Inglaterra? Pero los nobles escoceses le obligan a dar la vuelta y volver a Inglaterra. Con lo cual, la expedición de 1745, que estaba dos días de llegar a Londres, se queda en nada. El ejército de los Jacobita tenía la ventaja de que tenía mucha movilidad, era muy, muy rápido, mientras que el ejército janoveriano era muy pesado. Con lo cual, siempre pillaban a retaguardia a los janoverianos. El ejército vivía sobre el terreno. Y bueno, el problema era que hubiera pasado si hubieran llegado a Londres. De hecho, en Londres, en ese momento, en diciembre del 45, había un pánico extraordinario. Mucha gente se marchó de Londres pensando que, bueno, que llegaba el anticristo. Y bueno, la vuelta fue lo peor, porque allí se demostró que los lers, los lores escoceses, empezaron cada uno a cabildear. O sea, George Murray pensó incluso en deponer a Carlos Eduardo. Hay que recordar que Carlos Eduardo era el delegado de Jacobo III. Entonces, hay un momento en el que Carlos Eduardo piensa, ¿y qué pasa si sublevamos a la gente, si sublevamos al pueblo inglés? Si damos armas al pueblo inglés. Pero las órdenes de Roma, de Jacobo III, de George Murray, no deis armas al pueblo. Aquí contamos con los condes, los marqueses. Y los condes y los marqueses, salvo el conde de Erwin Water, no se movió nadie. Incluso muchos duques y condes que favorecían y mandaban cartas a Roma de apoyo, etcétera, cuando llegó la hora de salir a la calle y de echarse al monte, no se echaron. O sea, prefirieron mantener el sistema económico y social anterior. Y el propio Jacobo III, a todas las manos del príncipe Carlos, pues eso, diciéndole tú, pacta con la gran nobleza, pacta con los condes, el pueblo, ¿para qué te sirve de ti el pueblo? Esto recuerda mucho la película Brickhart. Pero lo que has mencionado, José, es muy parecido a lo que pasó en el siglo siguiente, estamos hablando, repito, de 1745-46, y es, digo, muy parecido a lo que le pasó a la expedición real del dependiente cardista, de don Carlos, Carlos V, que llegó a la OE Madrid, llegó a las afueras de Madrid. Pero bueno, ahí, por lo visto, hubo un tejemanej de casar a Montemolín con Isabel y cosas de estas. Montemolín era el hijo de Carlos. Entonces, eso fue un chanchullo entre borbones, quién borboneaba a quién, y don Carlos V, por favor, borboneado. Pero el caso este es más complejo porque revela la incapacidad del antiguo régimen de hacer frente a lo que viene. O sea, allí todavía cuentan las lealtades feudales, no te puedes suelar contra tu señor, no puedes, y en cambio los... No tu señor puede deponerte a ti. En cambio el parlamento quitaba un rey, se traía unos príncipes alemanes, traía un ejército volante, mercenario, para fumigarse lo que fuera posible y no pasaba nada. Entonces, digamos que fueron víctimas de lo que tienen en común tanto los vendeanos, como los jacobitas, como los carlistas, como los rusos blancos, es un sentido de la lealtad y del honor que está en contra de gente mucho más práctica, mucho más maquiavélica y con mucha más pasta, que les aplasta, pues, por... Y además, no son derrotados, son aplastados. En realidad, es gente que muere frente a unos poderes muy superiores a ellos. En realidad son quijotes. Ellos no lo sabían, no pensaban que fueran quijotes, pero objetivamente lo fueron. Si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos aquí hablando. Sobre los jacobitas, como los primeros derrotados con el profesor José Menéndez Manjón y con López Fernández de Barbarillo. Volvemos de inmediato. Consigue tu título de formación profesional del grado medio superior en el Centro de Estudios Profesionales CR 2012. Disfruta de toda la familia sanitaria e informática a tu alcance, presencial y a distancia, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en info arroba colegiocaminoreal.com o en el 682-204-358. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91-630-0820. Ven al nuevo club de golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es Nuevo club de golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91-630-0820. Nuevo club de golf de Madrid. Mucho más que golf. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequer Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. www.derechopenal.es Llámenos al 91-770-8633 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequer Abogados. Ética profesional y experiencia a tu servicio. Gestión empresarial PYME. Peritos económicos, valoradores de empresa, fiscalistas. Expertos en el ámbito mercantil. Aclaramos sus dudas y resolvemos sus conflictos. Contacte con nosotros en calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de embajadores o en el teléfono 91-541-2335. Bueno, ya estamos de vuelta en la cita con la historia, con el profesor José Méndez Manjón, con Pablo Fernando Barbarillo. ¿Qué estamos escuchando, Pedro? Estamos escuchando otra melodía también de origen jacobita que se titula la escarapela blanca, que era el símbolo de los jacobitas. Era una cruz cosida con trapos o flores blancas y que, por ejemplo, llevaba el príncipe Carlos en los retratos que se le han hecho y que identificaba a sus partidarios en Escocia cuando él desembarca en 1745. Antes, profesor Manjón, hemos hablado, ahora ustedes han hablado de los patos salvajes, que no eran más que esa nobleza escocesa, no? Irlandesa. Irlandesa, sobre todo, ¿no? O exclusivamente irlandesa. Casi, casi en un 90% irlandesa. Irlandesa. ¿Qué fue de ellos? Pues, por ejemplo, en Irlanda formaron una serie de regimientos, el Dillon, el Valkyrie, el Lali, muy importantes, que, por ejemplo, fueron los que obtuvieron la victoria de Fontenot en 1745, decidió la guerra entre Inglaterra y Francia. Y en España formaron los regimientos Ibernia, Irlanda-Ultonia, el Irlanda se destacó en Bailén, el Ultonia en el sitio de Gerona, y durante un siglo estuvieron al servicio de la Casa Real Española y nombres como, por ejemplo, los Quindelán, los Sodone, los Macron, no sé, los Sonil. Hay muchísimas familias militares españolas de reigambre que tienen apellidos irlandeses de esta nobleza que vino en el siglo XVII y XVIII. Y los Sodone, ¿no? Los Sodone, quizá la más conocida por el duque de Tetuán, que además, curiosamente, fue el único miembro liberal de la familia. Sí, los otros Sodone fueron dos carlistas, pero sí, y por ejemplo... Y el general Quindelán era... Y el general Quindelán era defendido de una familia de capitales del régimen de Irlanda, ¿eh? O de Liberte. A Odone, hacerse Libera Limassón le vino estupendamente presidente de gobierno. Él dirige durante cinco años el gobierno más largo del reinado de Isabel II, dirige también una expansión en política exterior. Y nadie le ha quitado la calle, ¿eh? No, nadie le ha quitado la calle. Hombre, a mí me gusta destacar que con él se expande mucho la Armada Española. Creo que la primera vuelta al mundo que da un barco blindado, metálico, era la fragata Numancia, la hace España. Y también la primera expansión territorial en América, después de las independencias de los bierreinatos, se produce bajo el gobierno de Odone cuando la República Dominicana pide volver a la corona española por miedo a los haitianos, que duran tres, cuatro años y enseguida vuelven a independizarse. De lo mediocre que era el gobierno español, la verdad. La incapacidad española. Pocas ganas tenía, encima de que la República Dominicana pide volver a la corona española, pocas ganas tenía. Pero aparte, Odone fue gobernador de Cuba y la gobernó con mano de hierro. Fue un gobernante muy, muy duro en Cuba. Era un militar, para lo que eran los militares españoles en la época isabelina, curiosamente, un militar frío y bastante con nervios de acero. Lo cual, en un país de echaos palante, pues le vino muy bien, porque supo perfectamente como toreados a unos y a otros. Era un hombre muy, muy flemático. Siendo como Diego de León, que cuando un pronunciamiento, su misión era hacerse con la reina gobernadora y con Isabel II, que entonces seguía siendo niña, el año exacto, ¿te acuerdas? 41. 1241. Isabel II tenía 11 años. Y creo que no, la reina gobernadora estaba expulsada. Sí, era espartero. Era espartero. Sí, que además, como dice José, de estos generales tan hechaos palante, pues se había creado enemigos en todas partes. Y Diego de León es de estos hechaos palante de ¡Vamos todos a subir la escalera de palacio! Fracasa. El tío huye a Uña de Caballo, como se decía antes, camino de Portugal, le atrapan, se rinde y exige mandar el pelotón que le ejecute. Entonces, eso también hace perder mucha popularidad en la casta de generales a espartero, porque hasta entonces la norma era fusilar a los sargentos y a los soldados, pero no a los oficiales, ni mucho menos a los generales que se sublevaban, porque hoy te sublevas tú, pero mañana me sublevo yo. Y si empezamos a fusilarnos... Y es que Diego de León fue muy torero. Además, él fue en una carretera descubierta, bueno, en una carretela, en un coche descubierto, a ser fusilado. Entonces él iba saludando a todo Madrid mientras iban a fusilar. Lo cual, claro, a un pueblo como el español de aquella época, esa cosa le impresionaba muchísimo. Fue con dignidad. Con muchísima dineridad y con... O sea, realmente como si fuera Manoleta la Plaza, ¿no? Entonces, claro, se convierte en un mito. Antes que él, en el siglo XVII, le pasó lo mismo, hizo lo mismo a Rodrigo Calderón, una de las hechuras, que también se decía, del duque de Lerma. Y entonces cuando llega Felipe IV con su valido, con el duque de Olivares, para dar un escarmiento y marcar los nuevos tiempos, como cuenta Francisco Quevedo en un relato espléndido, sobre el nuevo rey, pues le procesan, le quitan todo, le quitan hasta el título, que creo que era marquesado de las siete iglesias. Y hasta el punto, como era el primer titular, la corona podía rasgar, como se decía, la carta de otorgamiento y anular el título. Entonces lo llevan a la horca, pero muere con tal dignidad que entonces incluso hay frases hechas sobre eso, morir como Rodrigo en la horca. Al menos, morir así, espectacularmente. Volviendo al tema de los jacobitos, pero eso es un tema curioso, que grandes dinastías de militares españoles proceden de esos conocidos como patos salvajes. Sí, sí, muchísimas gracias. Pero también estuvieron en América, ¿no? Y en Francia, y en Austria, creo que hasta la Primera Guerra Mundial, los Tafi y los O'Donnell formaban parte del grupo de oficiales. Bueno, el primer ejército que monta Pedro el Grande en Rusia tiene oficiales jacobitas escoceses. Y todavía en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los ejércitos rusos tienen todavía oficialidad de origen escocese e irlandés. Bueno, en la Guardia Imperial estuvo unos años Jaime, el príncipe Jaime, pretendiente carlista Jaime. Personaje curioso también. No le pilló la Primera Guerra Mundial. Y también entre los austríacos había un aristócrata muy importante en el cuerpo diplomático, que era el conde de Hoyos. No porque fuese español, sino porque descendía de la aristocracia española que había apoyado al archiduque Carlos. Hasta que murió Carlos VI, hasta 1740, en la Corte de Viena se hablaba español. Hay que volver a traer a José para que nos ira apuntando este tipo de anécdotas. Nos ha dejado con la boca abierta. Me imagino que como a nuestra audiencia. Bueno, comentábamos el tema de la relación de estos primeros jacobitas con la masonería, ¿no? Muy distinta a la masonería que luego posteriormente conoceríamos. Completamente, completamente. No tiene nada que ver. Vamos a ver, la masonería estaba relativamente bien vista en la Francia del 18, porque era una sociedad filantrópica, sometida a las directivas de un príncipe. Lo que llega un momento en que una especie de inflación de títulos e inflación de iniciaciones. Y empieza a ver ya la gente a organizarse cosas por su cuenta. Aparecen personajes como Cayostro, que inventa el rito egipcio, etc. Y bueno, aquello empieza a degenerar. Por culpa de los propios jacobitas, que se encargaron de dar patentes a quien llegara con la bolsita de oro, se la daban. Bueno, o sea, al abuelo de Robespierre, el propio Carlos E. Dorro le firmó una patente. Pagó el doctor Robespierre lo que fuera y Carlos E. Dorro le inicia en no sé cuántos grados en media hora. Estaba iniciado. Entonces, claro, esto provocó un descontrol. Pero uno de los mitos que hay es que la Revolución Francesa es una revolución masónica, al revés. Es antimasónica. Lo que pasa es que la Revolución Francesa y la República Francesa forman su propia masonería. Cada orden político, los partidarios de Oranje en Inglaterra, cuyas logias tienen siendo poderosísimas hoy en día. Pero, por ejemplo, Napoleón en Francia formó también su propia masonería. Porque, en principio, la masonería en general es una especie de sociedad de socorros mutuos, pero ligada tradicionalmente a la política inglesa. Entonces, Napoleón lo que quiso es crear, que es el gran oriente de Francia hoy en día, una masonería francesa que obedezca el poder en Francia. Pero la masonería tradicional, la masonería de la gran logia de Londres, es una masonería bajo influencia política inglesa siempre. Siempre. Tú tienes un libro que escribiste con otro amigo, un libro a dos manos, que era la masonería cara y cruz. Tú escribiste, claro, cada uno de los autores escribió uno a favor y otro en contra, más o menos. Y tú comentas que la erupción de tantísimo impostor como Casanova y el conde de Calviostro demuestra la degradación del antiguo régimen. Sí, sí. Bueno, pero más que la degradación, la figolidad. Y el deseo de cosas nuevas. Hay un libro muy divertido, que es poco conocido, es Las memorias de la baronesa de Overkirch, que era una gran damalsaciana que se apuntaba a todo lo nuevo que salía. O sea, de reinado de Luis XV, el de María Antonita, cualquier cosa nueva que salía, esta señora se apuntaba. Iba a todos los espectáculos, se perdía una. Y varias de estas cosas están dedicadas a iniciaciones masónicas, templarias, etc. Era una moda. Pero era muy frívola y no tenía el componente político, negociante que tenía la masónica. Era otra cosa. Era más una sociedad de banquetes mutuos, de pasárselo bien, de hacer pequeñas obras de caridad. Y no era... Al final sí, pero al principio tampoco era excesivamente anticlerical. Lo que era una sociedad secreta. ¿Y la iglesia siempre ha prohibido las sociedades secretas? Siempre. Decías de la Revolución Francesa, yo quiero recordar que el gran maestre del Gran Oriente de Francia, Felipe de Igualdad, el duque de Orleán, no le sirvió de nada su cargo de gran maestre, no le sirvió de nada abjurar de su apellido, tratar a su madre de prostituta, porque dijo que él había sido concebido no por su padre, sino por el jardinero, con su madre, y no le sirvió de nada haber votado la muerte de Luis XVI. También perdió la cabeza. No solo perdió la cabeza, también, bueno, la casa de Orleán es otra historia per se, que nos llevaría un tiempecito. Pero Robespierre dijo que en la República Francesa no podía haber sociedades secretas. En un orden verdaderamente democrático, y tiene razón Robespierre, no puede haber una sociedad secreta. Entonces, los jacobinos se cargaron troqueo liamason. Pues si tú creas un Estado, como es la del Estado jacobino, una democracia centralizada y en cierta manera totalitaria, tú no puedes permitir ningún poder al margen. Oye, te quería preguntar, José, estabas hablando de las buenas relaciones que había entre los jacobitas y las dinastías y la aristocracia europea del continente. Bueno, según y como, ¿eh? Según y como, como todos, ya sabemos que primero guerrean entre ellos y luego se casan una generación más tarde. Pero te quería preguntar, ¿qué opinión se tenía, eso, entre la aristocracia europea de los Hannover y de esta monarquía protestante británica, que se ya asienta a partir del Tratado de Utrecht y la Batalla de Clorent? Bueno, es que había opiniones muy divididas. Por ejemplo, en la Casa Real francesa, Luis XIV y Luis XV eran jacobitas decididos, porque veían en los jacobitas el principio de la legitimidad monárquica, que era el suyo, venían de allí. Y por lo tanto fueron sostenedores siempre de los estuardo. Aunque por razones políticas, tanto Luis XIV como Luis XV tuvieron que limitar su apoyo, incluso desterrarlos, pero siempre estuvieron protegiéndoles. Felipe V fue otro jacobita radical, incluso los reyes borbones que vinieron, los borbones españoles también. La Casa de Oste, sin embargo, no. La Casa de Oste era aliada de Inglaterra y no quería ser ganado de los jacobitas. Y luego, por ejemplo, Federico el Grande de Prusia, cuando se llevaba mal con el director de Hannover, utilizaba los jacobitas, pues se llevaba bien, los echaba a un lado. Pero uno de los principales mariscales de Federico el Grande, el mariscal Keith, que murió en la batalla de Hockir, era el hermano del Lord Mariscal de Escocia. Los dos Keith vivieron en Berlín muchísimo tiempo. Entonces dependía un poco. Pero a partir de Montesquieu, a partir de 1850-1860, la aristocracia europea se vuelve liberal y empieza a ver mal a los jacobitas, que es una cosa un poco anticuada, un poco carca, un poco demolida. También el príncipe Carlos Eduardo, que de joven es el de la leyenda de Flora MacDonald y del desembarco en Moidar, a partir de los 1850 es un señor bastante impresentable y bastante borracho y bastante degenerado. Entonces, la gente que, los aristócratas que recibían en su salón a Carlos Eduardo, ya no se encontraban al muchachito de 20 años que subleva las jailas. Se encontraba un señor alcoholizado y de muy mal temperamento. Con lo cual, eso también influyó en contra de la causa macoguita. Oye, José, ¿el trato que dio los ingleses a Escocia, a Irlanda y a Gales? Hombre, Gales fue dominado en el siglo XIII y es otro tema. Pero no entró Cromwell también cuando toma el poder de... No, pero Gales es una región conservadora, pero era protestante y no entra en las mismas... No es la misma dinámica que Escocia y que Irlanda. ¿Y que Irlanda? Irlanda es tratada, pues, la ocupación inglesa, pues, me imagino algo así, por lo que se cuenta, imaginaos la ocupación de Rusia y de Polonia por los alemanes, pues algo así fue la ocupación de Irlanda por los ingleses. ¿Pero en qué época? En el siglo XVII, XVIII y XIX. O sea, en el siglo XIX, con la reina Victoria, todavía se deja morir los irlandeses de hambre. Es una gran hambruna. Sí, sí, que no es la primera. Cromwell y Isabel I también glorificaron hambrunas en Irlanda. Entonces, Irlanda, sin duda alguna, fue la gran perdedora. Además, no tenía una nobleza propia ni nada. Hace tres años estuve en Irlanda, no en Dublín, estuve en Cork. Hace tres años, era 2014, primer centenario de la Primera Guerra Mundial. Y en las librerías irlandesas, los grandes libros de historia divulgativa, los grandes temas, eran dos. La aportación irlandesa a la Gran Guerra y la Gran Hambruna. Claro, te dice que hoy en día la República de Irlanda o la isla de Irlanda unida tiene menos población incluso que la que había en toda Irlanda antes de la Gran Hambruna. Sí, sí, la isla despoblada. Y es cierto que si vas a ver el patrimonio histórico-artístico que queda, notas que ha sido laminado completamente. O sea, en una isla que enviaba misioneros en la Alta Edad Media a Europa. Sí, pero es que además Irlanda, o el maltrato de Irlanda es que es una cosa que lleva desde Isabel I hasta la Independencia. O sea, no es... Y Irlanda fue muy, muy severamente tratada. De hecho, ni siquiera querían tener soldados irlandeses. Los soldados irlandeses iban a servir en España, en Francia, o incluso en Austria, y algunos acabó hasta en Rusia. Pero solo después de la batalla de Fontenoy y de la salvación de Escocia, hay que recordar que hubo piquetes irlandeses de franceses luchando con los escoceses en Couloden. Solo después de ver el material que era el soldado irlandés, se empezaron a reclutar soldados irlandeses, pero en principio no querían ni siquiera los soldados. Y el irlandés siempre ha sido un muy buen soldado. ¿Y de Escocia? ¿Cómo han tratado a los ingleses a Escocia? Pues... Sobre todo después de... No con la misma severidad, por dos cuestiones. Primero, los escoceses, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran protestantes, solo los clanes como los McDonald's eran católicos. Entonces, bueno, al ser protestantes eran otra cosa. Y segundo, la represión en Couloden fue muy fuerte. Durante mucho tiempo se mandaron, hoy se conoce poco, se mandaron esclavos blancos a América. Escoceses e irlandeses se han vendido como esclavos y mandados a América a trabajar como esclavos. Lo que a veces no se conoce muy bien esa historia, pero hubo también colonizaciones con escoceses, por ejemplo, en el Trópico, que fue un fracaso. Y se les utilizó un poco como de conejillos indias del Imperio Inglés, y sobre todo como soldados. El escocese es la servida de soldado. Bueno, hay una mítica película, a mí me encanta, que tú hablabas del último rey de Escocia, y Diamín se consideraba a sí mismo el último rey de Escocia. No sé si lo sabéis que además en esa famosa rueda de prensa, que al final le acaba costando el golpe de estado del puesto, se proclamó el último rey de Escocia. Y Diamín, en Uganda, yo creo que era el año 79, cuando era derrocado. Sí, los soldados escoceses se empezaron a utilizar por Jorge II, demostraron ser estupendos, y la carrera militar era quizá la carrera más, junto con la de pastor y misionero, la más propia para un escocés, de las Highlands. Mencionaba José a Diamín como último rey de Escocia, bueno, mencionabas tú, pero hemos tenido en España, o tenemos, unos titulados, una casa que desciende de los Estuartos, los Finchens, la casa de Alba. Finchens Estuart. Finchens Estuart, ¿qué puedes contarnos a nuestros oyentes? Bueno, pues son un resultado... Jacobo II era un hombre bastante aficionado a las mujeres, entre ellas a la hermana de John Churchill, Arabella Churchill. Arabella Churchill le dio un hijo de James C. James, que es el duque de Berwick, o Berwick, como dirían los ingleses, primer duque de Liria también en España, que fue un estupendo militar, que murió en el sitio de Phillipsburg, una bola a cañón le robó la cabeza, le cortó la cabeza. Sí, normalmente sueles morir a consecuencia de eso. Este duque, este primer duque de Berwick fue el vencedor de la batalla de Almanza, que es con el caballero de Asfeld. Entonces, es el que entrona, el que entroniza, el que asienta el trono de los Borbones en España. Felipe V, el rey de España, por las campañas del duque de Berwick y también, a su vez, del duque de Vandón, que era otro descendiente de Bastardos de Enrique IV. Entonces, en la casa de Alba, los F. James Stuart vienen de esta unión entre los Churchill y los Stuart. Por eso, Jacobo II ha sorprendido tanto que el tío de su hijo le traicionara en 1788. Oye, más cosas. Pero, en definitiva, lo curioso de esto, si me permitís, es cómo, a pesar del trato que han infringido los ingleses, tanto a Escocia como a Irlanda, cómo se han impuesto hasta en nuestro día, ¿no? Hombre, económicamente y demográficamente... No hay contestación, porque... Bueno, es que Escocia, en el siglo, entre finales del XVII y mediados del XVIII, la emigración forzosa que ha comentado José, pues tiene poco más de un millón de habitantes. Un millón doscientos mil, un millón cien mil, un millón trescientos mil. No sobrepasa el millón y medio. Y es un país, pues creo que de setenta mil kilómetros cuadrados. Es cierto que con dos grandes ciudades, y con luego un norte despoblado, muy difícil, donde puede vivir muy poca gente, las Highlands. Pero, claro, con un millón y medio, como mucho, de escoceses, frente a cuántos ingleses podía haber, yo creo que sobrepasaban los diez millones los ingleses. Sí, pero sobre todo hay una cuestión muy importante... Y luego los alemanes que podía traer. Sí, pero... Y luego hay otra cuestión muy importante, que es que la nobleza... La clase dirigente escocés estaba comprada. O sea, eran unos asalariados de Londres. Y en Irlanda, directamente, es que no había clase dirigente. O sea, era un pueblo en condiciones de miseria extrema. O sea, el riete de la miseria en España, lo que se pasaba en Irlanda. Y ese pueblo mantenido a posta en un estado de miseria terrible, pues... Había rebeliones, pero eran revueltas campesinas. En 1798 hubo una gorda, que además se unieron ingleses de Irlanda, porque querían una especie de autonomía frente a Londres. Pero Irlanda, empobrecida y sin clase dirigente propia, como la nobleza escocesa en Escocia, pues todavía tenía menos opciones. Bueno, ¿hasta dónde estamos llegando? Hablando de los jacobitas, ¿no? ¿Queda algo de ese sentimiento jacobita? En Inglaterra sí hay asociaciones jacobitas. Creo que el heredero de la Casa de Baviera es el heredero de los jacobitas. Y sobre todo queda un recuerdo más bien romántico. Quedan las novelas de Walter Scott, queda Wobberley, queda Rod Roy, queda Canongate. Y las series de televisión. Bueno, hay un personaje de una novela muy divertida de Chesterton, La esfera de Iracruz, que es precisamente un escocés jacobita, que emigra a Londres y echa pestes de los Hanover, del Londres mercantilizado que se encuentra. Pero vamos, queda más como unas asociaciones románticas, no como un movimiento... Pues casi como el carlismo en España. El carlismo en España, aparte de unos círculos eruditos muy respetables, pero muy limitados, lo que queda es una leyenda romántica, que la tiene porque es la ética. Es curioso que en España los carlistas han tenido representación parlamentaria, incluso en la Segunda República. Sí, pero luego tuvieron la iglesia posconciliar, luego tuvieron las movidas dinásticas... Yo creo que el final fue ya los sucesos de Montejuna, me parece que en el 76. Y el carlismo autogestia, hay cosas que claro... Bueno, el Partido Carlista, hay que recordar que estuvo con Izquierda Unida. Ahora está en Izquierda Unida todavía, que yo no sé muy bien qué pide, porque ya no es ni monárquico, ni católico, y es que para decir que usted ni son ni monárquicos, ni católicos, ni dinásticos. Nada, son los de Carlos Hugo. Son de Carlos Hugo ya, o sea... Sí, sí, sí. Es que en los años 60 el carlismo se queda sin la iglesia y sin monarca. Claro, claro. O Carlos Hugo. Claro, es la iglesia con el Concilio Vaticano II la que renuncia a la confesionalidad del Estado. Claro, claro. Entonces dicen, bueno, es que tú, carlista, estás defendiendo una iglesia que no quiere ser defendida y estás luchando por un rey que no quiere serlo. Sí. Entonces, ¿qué haces en la vida? Sí, sí, sí. Vamos, te lo digo yo, mi familia era... Procedo de familias carlistas, navarros, y efectivamente ahora han quedado círculos... No conocidos y muy notables, porque creo que son notables en cuanto a intelectualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo tremendo, Javier, es que donde había grandes y potentes núcleos carlistas hasta los años 60, en Vasconvadas y en Navarra, como por ejemplo... Y Sevilla, Barcelona, también. Yo ahora quiero hablar del caso Vasco y Navarra. En esas mismas ciudades y pueblos, ahora lo que gobierna... O sea, la fuerza política más importante es Bildu, Batasuna o cualquiera de sus mutaciones. Bueno, también UPN. UPN es bastante heredera del viejo carlisto. Sí. Se decía, José, que abuelos carlistas, hijos del Perú y nietos batasunos. Eso puede ser en Ipúzcoa, ¿no? Sí, en Ipúzcoa, no creo que sea. Pero vamos, ¿qué salga es? Bueno, para acabar, le quería preguntar a José por las... Bueno, no es una leyenda, el famoso grindis de los Jacobitas, al rey que vendrá por el mar. Bueno, los anticuarios ingleses les encanta, porque hay un montón de copas, platos, etc., con ese lema, con el roble de Reviresky, de Reviresky volver a vivir. Pero... muchos Jacobitas ingleses, como el famoso Dr. Johnson, el del diccionario, hacían eso, brindaban, cenaban, y brindaban por el rey. Pero cuando se pusieron los soldados en el campo de batalla y bajaron hacia Inglaterra, los que se unieron al rey al jacobitismo fue gente de estratos muy, muy bajos de la sociedad. O sea, los dos señores que brindaban en Londres y en las grandes ciudades no se movieron de sus casas, al revés. Parece no solo la historia de los carlistas, sino también la de los cristeros. Sí, bastante. Bastante. Menos religiosos. O sea, los jacobitas no tenían un fondo religioso. Quizá en ese aspecto tenían más sus enemigos. O sea, el protestantismo militante sí que formaba parte de la religión. Es fundamental el aspecto religioso del protestantismo duro en la conformación del bando janoveriano. Mucho más. Curiosamente, Jacobo II, una de las cosas que se le expulsa es porque crea un acta de tolerancia para cuaqueros, católicos. Entonces, da pie de igualdad a todas las religiones en la monarquía. Y eso no lo toleraban ni los anglicanos ni los calvinistas. Pero el jacobitismo en ese aspecto fue muy tolerante. Mucho más que sus enemigos. Para que luego los ingleses nos digan que quemaron los españoles con la Inquisición. Pues fue fundamental para convencer al populacho de Londres que se uniera a la revolución el tema religioso. Del protestantismo radical, pero decisivo. Si no, hubiera sido un simple golpe de palacio. Bueno, pues se va quedando... No tenemos tiempo para más. Nos vamos ya... Pues es una pena. La verdad es que nos hemos quedado atuntados, o yo por lo menos escuchando al profesor José Melín de Manjón, de un tema que yo creo que es bastante desconocido en España. Totalmente. Yo creo que es bastante desconocido. Y sin embargo... Es nuestra historia en cierta medida. Sí, en cierta medida. Eso es lo que tenía que decir. Y repito, si la historia de la batalla de Bailén o la batalla de Gerona sin regimientos irlandeses no se entiende. No se entiende. Por eso digo que al final ha influido mucho esos jacobitas, los primeros de lo todo. Es que uno de los mitos, mitos timos modernos, es la pacífica y envidiable historia británica desde lo más profundo de los tiempos. Dice que es mentira. La historia británica hasta bien entrado en el siglo XIX es violentísima. Hay guerras civiles permanentes, hay golpes de Estado, hay engaños, hay mentiras, hay aniquilamiento de pueblos que se oponen al poder, en el caso de los irlandeses, en el caso de los escoceses, y digamos que se consigue esa unanimidad popular que vemos en las películas y en las novelas de Catacristi que nos describen una Inglaterra que parece campiñas en las que se encuentra, te encuentras al vicario camino del mercado mientras vas a resolver un crimen en bicicleta y demás. No, pero donde estuvo la campiña tan bonita, antes hubo granjas que fueron la mitad. Bueno, no hay tiempo para más. Profesor José Mendelman, Juan, ha sido un placer. Muchas gracias. En los estudios de radio ya en Cita con la Historia. Muchas gracias y encantado. Pedro Fernando de Barbario, la próxima semana otra Cita con la Historia aquí en Radio. Otra más. Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros prometemos que volvamos a Dios mediante la próxima semana aquí a Cita con la Historia, a Cita con Radio ya. ¡Gracias!